Bueno, amigo, regresamos. Recuerde, 1-6-2-9-5-9-5, 1-6-2-9-5-9-5, boletos, cinco boletos. Llámenos porque hay que ir a ver indiscutiblemente el Necaxa derrotando a los actuales campeones correcaminos. Estamos seguros que va a ganar el Necaxa, amigo. Según mi pronóstico, un gol por cero. No sé, don Víctor Tadero, el mejor analista del fútbol aquí en Aguascalientes, ¿qué opina? Lo veo complicado, señor Guerra. El equipo de Necaxa no ha demostrado lo que se esperaba, un inicio incierto. Cayó dos goles por cero en su primera visita, en su primera salida. Viene el equipo de León y, bueno, un primer tiempo que se veía congruente, Necaxa iba ganando y se veía equilibrado, pero un segundo tiempo de olvido realmente pésimo. No existió en la media cancha, ahora sí que se lo tragó la fiera y se vio muy mal el Necaxa abajo. Creo que este partido contra los actuales campeones es de bastante, bastante riesgo y si Necaxa no saca una victoria mañana por la noche, supongo que va a haber, pues ahora sí, focos rojos en la directiva, en la dirección técnica. ¿Tú qué opinas, Natanael? Tita ha adelantado y lo confirmó el mismo jugador el miércoles pasado ayer que iniciará Paulo César Pesolano. Este uruguayo va a jugar de segundo delantero junto con Cavallo. Víctor Lojero borrado. Borrado de la convocatoria, esperemos que esté todo por lo menos en la banca. Y lo de Víctor Lojero, mucha gente especuló si estaba lesionado, si en el último momento se resintió, ¿no? Tita dijo que fue cuestión táctica, es un poquito incomprensible, ¿no? Porque Víctor Lojero fue tu mejor anotador el torneo pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona este Pesolano y dice que sabe a lo que viene, desde que llegó dice, sabe a lo que vengo y no hay pretextos de que la adaptación y todo esto. O sea, va a jugar como un 9 mentiroso. Exacto, medio retrasado. El famoso interior que llevaban a guerra porque los 50-60. ¿Tú qué opinas de eso? Pues me parece que Víctor Lojero debería recibir oportunidades. Me parece también que a este jugador uruguayo lo trajeron para que fuera enganche. Y me parece que Necaxa dolece de un jugador. Así es. Que sea enganche. Si el More no da el estirón. El More no da el estirón, ¿eh? Ya no lo digo. Ya no lo veo. Me parece que no. Y bueno, Necaxa me parece que debería estar buscando quién juega atrás de los delanteros y no quién esté acompañando a este jugador. Se me escapa el nombre, el refuerzo. Pesolano. Cavallo. Cavallo. Ojalá, sí, ojalá se junten un poquito más el 9 y el 9 y medio, aquel famoso interior que Cavallo lo comentaba en mis hermanos Tanael. Se vio poco, no. Se vio nada. No se vio nada. Sí, por favor. Tocar la pelota cinco veces y acertar una como a 20 metros del marco yo creo que es no verse. Los chavos del escuadrón estuvieron presentes en el partido pasado. Interesante lo que siempre hacen, ¿no? Y nos vamos a divertir un rato con el vamos a ver. Amigos de Ultratelevisión, somos parte del escuadrón Ultra. Yo soy Daniel Ortiz. Y yo soy Pedro Sandil. Por fin juntos otra vez lo extrañaba al gordito de mi corazón. Después de tantas pistas de hielo sin él, sin tantas cápsulas sin él, estamos aquí hidrorayos del Necaxa contra los Esmeraldas de León. Tu pronóstico de voladísima, dímelo, Sandil. Pronóstico, gana de Lecaxa 2-1. Ahí está. Les tenemos una dinámica padrísima, la de los feos. Chequenla, está padrísima. ¿Tú eres feo o eres guapo? Soy guapo. ¡Vámonos! Para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar. Amigo, ¿cómo te llamas? Rey. Rey. Mi rey. ¿Te sientes guapo o feo? No. ¿Eso no es todo eso? ¿Nuestamente? No, no, normal, normal. Mi guapo. No, normal no. ¿Guapo o feo? Mi guapo ni feo. ¿Guapo o feo? Feo. Bien, lo acepto. ¿Cómo lo ves tú? No sé. No. Dilo. ¿No se llama José o sea? Ah, pues para mí es guapo. Ay, qué bonito. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ¿vienes a ver el de Calza o León? El de Calza. ¿Cuánto va a quedar el día de hoy el partido? 2-0. 2-0. ¿Cuál es de quién? Shaggy. ¿El Shaggy? ¿Nada más los dos de él? Sí. Ahí está. Oye, tú haces una pregunta que realmente a cualquier hombre creo que lo agarra de bajada. ¿Tú te consideras guapo o feo? ¿O simpático? Simpático. Ah, simpático es lo mismo que feo. Ok. ¿Eres guapo o feo? Feo. Feo. Bien, ahí está la sinceridad. ¿Cómo te llamas tú? Alexis. Alexis, ¿tú eres guapo o eres feo? Guapo. Oye, dice que es guapo. A ver, a ver si es cierto. A ver, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta rapidísima? Estamos haciendo un concurso rápido. ¿Usted qué? Él está muy seguro que es guapo. ¿Para usted es guapo o es feo? No, ¿cómo no es guapo? ¿No? ¿Qué pasó, paparrín? ¿Qué pasó? Mucho más grave. De un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas. De un susto con tu es de revoltillo meneándose. ¿Quién cree que me encontré? Al Shaggy. Shaggy a unos minutos de entrar. Amigo, ¿cómo te llamas? José Enrique. No, no, es José Enrique, es el Shaggy. Oye, ¿qué haces aquí afuera todavía a punto de empezar? No, pues te falta una hora, no, todavía hay tiempo. Ah, tranquilo. Oye, ¿tú consideras guapo o feo? No, guapo, guapo. Guapo, bien. A ver, pregúntale. ¿Tú lo consideras guapo o feo? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la respuesta. Digo, digo, digo. Es futbolista, ¿no? Su novia, su novia. Con ese meneíto a mi huevito le dan ganas de parir como a trece cabritas. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la pierna el culenpa. Diego, ¿te consideras guapo o feo? Guapo. Guapo, a ver si es cierto. Vente para acá. Vente, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Nada, nada, nada. Me vale, ¿cómo ves? Amigo, compre, compre, compre. Oye, ¿cómo lo consideras el guapo o feo? Guapo. La verdad. Guapo. Guapo, qué bonito. Ahí está. Amigo, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Tú te consideras guapo o feo, así la verdad? Yo feo, hombre. ¿Qué? ¿Cómo que feo, hombre? ¿Cómo que feo? Eres de los míos. Sí. La neta. Calle tres, señor, hombre. Calle tres. Calle tres, señor, hombre. Calle tres. ¿Cómo te llamas Chucky? Luis. No, no, Chucky. Chucky. Bien, Chucky. Ándale, güey. A ver, tus dos amigos ya dijeron que están feos, la verdad. Pero tú, ¿cómo te consideras? ¿Cómo las nenas te consideran? ¿Guapo o feo? No, pues peor que ellos. ¡No, hombre, peor que! Y ya estamos aquí adentro del Estadio Victoria transmitiendo desde el palco de transmisiones Sandro Corco. Muy bonito que se ve, pero solo. Las condiciones del terreno del juego se ven bastante bien. Incluso siento que como si lo pudiera tocar, ¿eh? ¡Gállate! No se crean, estamos a punto de entrar ahora sí, oficialmente, por la entrada VIP, claro que sí. Nada más para nosotros, ¿verdad? Tú y yo somos VIP, ya lo sabes. Vamos a disfrutar de este partido en el que los rayos van a ganar 3 por 0. ¡Vámonos, entonces! ¡Dónde está! ¡Cuándo está! ¡Para estimular la venadera dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo! ¡Vamos a resucitar los muertos! ¡Los que nunca bailan, que se quiera! ¡Gracias!